Venimos con temperaturas elevadas estos últimos días. Ayer por suerte hizo frío, se recuperaron los niveles de reserva, se tuvo que cortar, pero como anduvo bien, hoy hay que cuidarlo más que nunca porque 32 grados se esperan y no hay que estar regando con la canilla abierta, que eso consume 500 litros la media hora, tenerlo abierto, con un balde se puede tranquilamente lavar el auto y bueno, cuidar el recurso. Bueno, los cortes siguen programados por zona como estaban previstos y como lo que hemos anunciado, ¿no? Sí, sigue todo el cronograma, hoy por suerte no se corta y el fin de semana se esperan temperaturas más frías, así que tenemos planificado no cortar, pero bueno, depende del consumo hoy, como den los niveles. Bien. ¿Los niveles cómo están dando con respecto a las reservas que se pueden llegar a tener? ¿Desde el río hacia nuestra ciudad? No, los niveles hoy están bien. Estamos en contacto de comunicación con los chicos de ecología, ellos son los que hacen los controles, más que nada los horarios de riego, ver que no estén regando fuera de esos horarios y controlando si hay también alguna pérdida, nos avisan, en todo momento estamos en comunicación. Bien. Para hacer ese tipo de denuncias cuando hay pérdidas, cuando observamos que hay alguien que está haciendo mal uso de este servicio, ¿a dónde hay que comunicarse? ¿Directamente con la gente de ecología o a las guardias de aquí, desde Saruicop, también se pueden comunicar? Se pueden comunicar tanto al 103 en ecología o a la guardia acá en Estivariz. Ellos lo van a estar atendiendo y derivando a las personas. Y vamos a recordar que por más que tengamos horarios habilitados, la utilización del agua en esos horarios debe ser el uso correcto. Sí, sí, hay que cuidarlo más que nunca. Se puede tranquilamente lavar los platos sin tener la canilla abierta, lavarse los dientes, cerrar la canilla a la hora de lavarse los dientes y después enjuagar, abrirla. Es cuestión de cuidar un poco el agua.